Ahora que te vas no se que hacer Dejas a mi vida, a mi alma y mi ser Ahora que te vas siento dolor Es que yo te amo con todo el corazón Yo no se si te podré olvidar Ni tampoco se si lo podré soportar No te vayas por favor Te lo pido con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete Que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete Todos mis errores por ti voy a cambiar Yo no se si te podré olvidar Ni tampoco se si lo podré soportar No te vayas por favor Te lo pido con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete Que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete Todos mis errores por ti voy a cambiar Arrepiéntete Arrepiéntete